¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hay un temita que quiero conversar con ustedes muy rápido, no quiero aburrirlos mucho, es el tema de las salsas, gente, de las cremas, de las salsas, como quieran decirle. Quiero que ustedes sepan que el tema de las salsas es un complemento demasiado importante dentro de cualquier rubro de alimentos que lleve, cremas, mostazas, quechus, es súper, súper importante. Yo cuando ingreso a un restaurante, a una pollería últimamente, comienzo a mirar ahora todas las mesas y veo que todos le echan mayonesa, quechus, mostazas, el ají, hacen ahí una combinación y le ponen encima de las papas, otros le ponen encima de todo el pollo y lo comienzan a comer y es su forma de agarrarle sabor, porque muchas veces las salsas son tan importantes que predominan, que están encima del plato principal. Entonces, esto hay que tener bastante cuidado, porque muchas pollerías nos dan una mostaza ácida, o sea, no sé qué hacen, pero es ácida, no las prueban antes de comprar o compren un poquito y pruébenla. Un ketchup, gente que es en grudo, un ketchup que está espesado con harina y es incomible, o sea, tiene que tener bastante cuidado con eso. Hasta ahí, de repente, bueno, ya, ya estoy siendo muy exigente, pero vamos a algo más importante, el ají muchas veces no tiene sal o se pasa de sal, es totalmente insípido, ni hablar de las mayonesas, ¿no? Las mayonesas súper aguadas, no tienen sabor, son rarísimas. Las pollerías que hacen su propia mayonesa, atrévanse, como les digo, a hacer su propia mayonesa, su propia versión. Mayormente te entregan saché, ¿no? Nos dicen, no, por un tema de iniquidad, que tiene que estar limpio, que por aquí, que por allá yo entrego en saché. Ok, vas a entregar en saché, pero que sea una buena marca, que sea rica, que no sea una mayonesa que nos va a arruinar. Nuestro pollo a la brasa, el ají de pollería, por favor. Una cosa es ají de pollería y una cosa es el ají o el rocoto, como quieran decirle. No nos camuflen tampoco ahora con la excusa de que yo tengo mi propia versión de ají de pollería y nos dan un rocoto, ¿sí? Un rocoto licuado con un poco de sal, pimienta, vinagre, un poco de galleta que espesa y ahí está. Pues no, no, eso no es un ají de pollería, eso es cualquier cosa, eso es un rocoto. Entonces, por favor, tienen que preocuparse, preocúpense por dantarnos un ají de pollería como debería de ser, ok, que tenga picante o no, esa es la solución de ustedes. De repente un rocoto más, ¿qué otras cremas o qué otras salsas nos podrían agregar? De repente, otros le dan una chimichurri, en verdad que es bastante rica y eso es como que cuando lo pruebas con el pollito, realza todo el sabor del pollo. Las cremas van a hacer eso, su función de las cremas o de las salsas, como se les dice, son realzar el plato, entonces no es que es una inversión en vana, muchos dueños de las pollerías no les den importancia, yo creo que ustedes entiendan eso. Las salsas lo que hacen es realzar el plato, es embellecerlo, o sea, darle el sabor, esa textura y lo que muchas veces lo que le falta, tu pollo de la brasa le falta un poquito de sal, un poquito de sabor, tus salsas, tus cremas son los que van a complementar eso. Ahora, si tu pollo te falta un poquito de sabor, tu papa está más o menos sin sal y tus cremas son horribles, todo el complemento va a ser feo. Entonces, como siempre les digo, por favor, traten de hacer unas buenas cremas, preocúpense por hacer una buena mayonesa. Si las mayonesas en el proceso se les corta, hay procesos para poder recuperar su mayonesa. Con una buena base de mayonesa pueden hacer lo que venden brosas, no sé, una salsa golf, de repente, de repente una salsa golf hiper picante, de repente esa salsa lo pueden convertir en un tipo de rocoto, con una buena base de mayonesa pueden hacer una buena vinagreta, pueden hacer un ají de casa. O sea, tienen que preocuparse, como les digo, por sus cosas. Entreguen, por favor, una buena mostaza que sea comestible, un buen ketchup que no esté espesado con harina. O sea, lean los ingredientes. Cuando vean harina, no, porque es súper espeso, súper engrudo, no va a salir. O al contrario, no sé, agreguenle algo para que se disuelva, pero denle la importancia que se debe. Porque, como yo les digo, el tema de pollo a la brasa en realidad son pocos los ingredientes que se comen. Pollo, papa, ensaladas, se puede comer crema. Si ustedes hacen arroz chafo y lo van a mezclar, ok, arroz chafo, pero son pocos los ingredientes que se están agregando, ¿no? La cosa es un mundo, pero muchas veces nosotros o las personas que están detrás de las pollerías no entienden eso. Piensan que, ok, yo le pongo el pollo a la brasa, frío la papa, la ensalada y se acabó. No, entiendan que el pollo a la brasa es un mundo aparte, las papas es un mundo aparte, la ensalada, ¿cómo lo vas a presentar? Es un mundo aparte y ahorita lo que estamos hablando y lo que me estoy dando cuenta es que están abandonando las cremas. No olviden las salsas, por favor, ¿sí? Lo que también me molesta es que muchas pollerías o muchos lugares de alimentos en realidad, que ya cuando van a cerrar, cierran el inventario total y si tú te acercas y le pides una mayonesa más, se la van a negar. Te van a decir, no, ok, no te la voy a dar, ¿sabes por qué? Porque yo ya cerré mi inventario, yo ya conté que tengo 30 mayonesas y no te pienso dar ni un pomito más. Yo como marca voy a decir, a ti cliente, no, o sea, yo ya cerré mi inventario y no me importa si tú quieres comer o no quieres comer una mayonesa más, ¿sí? Simplemente no hay, come tu papa sola como están o tu pollo solito y vete, pues, ¿no? Como clientes es lo que nosotros recibimos, entonces tengan bastante cuidado con eso. Si alguien les pide una mayonesa más, simplemente hay que darles. No le estamos pidiendo, oye, dame un pote entero de un litro, estamos pidiéndole una mayonesa más o por repente un ketchup más. Entonces, nosotros como restaurantes tenemos que ser bien acertidos, por favor, cómo nos vamos a expresar, cómo vamos a hablar con nuestros clientes. Bien, no solamente quería hablar del tema de la salsa porque es algo que me preocupa, así que nos estamos viendo en un próximo video.